Matías Rossi, ¿vió otro Toyota Campeón TC2000? Sí. ¿Tenés el nuevo Corolla XRS? Está buenísimo. Llantas, faldones, calerón deportivo, naa. Spoiler, ópticas esfumadas, volante plano y tapizado deportivo. ¿Puedo dar una vuelta? Obvio. ¡No! Vos no sos Matías Rossi. ¿Cómo sabías que no era Matías Rossi? Porque Matías Rossi... Soy yo. Es un XRS, cuídalo, muchos se van a querer subir. Nuevo Corolla XRS. Para vos es único, para los demás también.